Leslie Estefany Fermán Murcia, de 30 años de edad, es una de las 12 víctimas de la tragedia en el Estadio Cuscatlán. Leslie perdió la vida al intentar proteger con su cuerpo a su hija, quien la acompañaba para ver el partido entre Alianza y FAS. Su hija, sobreviviente de este fatídico día, narra lo que vivió esa noche, en la casa comunal de la colonia Beatriz, en Ciudad Delgado, donde es velada por sus familiares y amigos. La ciudad fue en abrir y cerrar de ojos y pues lo primero que sucedió y que yo recuerdo es que nosotros estábamos al frente de la fila, estábamos en el sol general, nosotros íbamos a entrar, los policías no abrían las puertas, entonces luego de eso botaron los portones e íbamos entrando, pero la gente iba empujando. Luego policías se pusieron enfrente y obstaculizaron el paso, no dejaban pasar a nadie y luego las personas que estaban atrás de nosotros estaban empujando. Luego de eso, poco a poco íbamos caendo, uno a uno, y mi mamá me tenía agarrada de la cintura con sus dos manos. Ella pues cuando iba caendo y yo me estaba en sí, no podía respirar, entonces luego de eso es que mi mamá comenzó a gritar y dijo que me salvaran a mí. Ella gritaba, salven a mi niña, sálvenla. Solo me quedó una mano de ella en la cintura y luego la otra mano que ella la tenía estirada, entonces me caeron gente encima de mí. No me podían sacar por las personas que estaban encima de mí, entonces lo que hicieron, quitaron a todas las personas que estaban encima de mí y me comenzaron a jalar de nuevo. Logré salir de ahí, pero no sabía nada de mi mamá. Yo estaba inconsciente, me dolía demasiado mi pie y pues me dolía la cabeza, estaba la verdad súper mal. Luego de eso fue que yo volteé a ver y mi mamá estaba a la par mía y yo como pude me la acerqué, la agarré entre mis brazos, la agarré y ya cuando yo la vi, o sea ya ella no respondía, ella no tenía pulso y sus labios estaban completamente dorados. Luego fue cuando yo le acerqué a ella al oído. No sabía si me estaba escuchando, pero yo lo único que le dije fue que yo la amaba y de que todo iba a estar bien y que iba a salir de eso. Iba a salir de eso. Luego de eso me alejaron de ella y una señora me estaba abrazando porque yo le decía que lo único que a mí me importaba es que salvaran a ella. Ya cuando veníamos directo para acá, para la casa, vi a mi primo en una funeraria. Yo le dije a mi tía, tía, ahí está mi primo en esa funeraria, ¿qué está haciendo ahí? Yo pensé que estaban ahí por otra persona y no por mi mamá. Vi a mi abuelo, al papá de mi mamá y vi que él estaba llorando. Tenían el aire acondicionado y las puertas llenadas en el carro y me faltaba la respiración. Luego yo abrí la puerta y cuando lo vi a él le preguntaba que qué pasaba, no me decían nada. Y fue donde yo me puse a gritar porque yo sabía de que mi mamá yo no estaba conmigo. No me decían nada, yo solo gritaba, lloraba y me decían de que tuviera cuidado con mi pib. Él les decía que no me importaba, que lo único que me importaba en ese momento era mi mamá. No me importaba, no me importaba, que lo único que me importaba en ese momento era mi mamá.